Fabián, felicitaciones por el triunfo, anduvo muy bien el auto y vos también Bueno, muchas gracias, si la verdad que hoy día se comportó, anda bastante bien Tenés dos triunfos en el año con unas carreras muy bien ganadas y como decís vos, un auto que funciona pero muy muy bien Si, si, anda bien, anda bien Hoy día bueno, tuvimos un problema en la serie ahí que se me reventaron los dos amortiguadores Y bueno, eso me ha tirado un poquito para atrás pero anduvo muy bien Veías por el espejo una pelea bastante interesante y que te tranquilizaba porque tomaba distancia Si, si, los vi en las dos ahí que estaban un poco enredados cuando largamos así que eso ya tranquiliza bastante Un campeonato complicado pero bueno, está para pelearlo Si, si, está para pelearlo, estamos ahí, estamos con Silvio Petril y Omar, estamos los tres juntos cerquita así que, pero estamos bien Quizás los tres sean los autos que mejor funcionan y obviamente con pilotos que también están andando Entre ellos tres, incluido vos, está el número uno No sé, vamos a ver, Dios que Dios dirá ¿Algún agradecimiento? Sí, agradecerle, bueno, a mi familia que son los que me aguantan A mi señora, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá y bueno, y al Juan Pablo Melilla que es el que me pone el auto en pista Muchas gracias y suerte por lo que viene Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá